Bueno, aquí ya Aquí ya a punto de terminar el trabajo Y ya a punto de terminar el trabajo Ya, ya a rato Ya a punto de terminar el trabajo Y 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 ya a punto de terminar el trabajo ¿Qué pasa? la verdad es como que él me alcanzó la última si, esta ahorita, de hecho a que lado ya va a estar porque hay que ponerla antes del papel porque así queda el papel en mí